Bueno, vamos a un tema que a vos te interesa. No, este te interesa a vos y un montón, porque vos estabas en la revista Flash, porque vamos a hablar de ovnis. Alerta mundial por ovnis. Y poné la música. Porque en Estados Unidos derribaron cuatro objetos voladores no identificados. En Canadá pasó algo similar. Nuestros hermanos uruguayos los vieron durante el fin de semana. Y en Entre Ríos, el martes, también dijeron que vieron ovnis. ¿Querés saber qué está pasando con los ovnis? Quiero saber. Mira este informe. A ver. Una serie de avistamientos y derribamientos de objetos voladores no identificados en varios puntos de nuestro cielo acaparó los titulares de los distintos medios en el mundo, tejiéndose diferentes hipótesis sobre tan extraño fenómeno. Parece ciencia ficción, pero no. La información sale desde los Estados Unidos y hablan de ovnis sobrevolando el territorio norteamericano. Un ovni derribado. Esto es los rastros. Lo que queda. Es el Estela, claro. Está cayendo el ovni. En la zona de Alaska fue esto, ¿no? Sí. En la zona de Alaska. Es el tercer objeto volador derribado en las últimas semanas. Este último sobre el cielo de Canadá. Su primer ministro, Justin Trudeau, lo comunicó a través de un tuit. El sábado dio la orden de derribar un objeto a gran altura sobre el espacio aéreo canadiense. La Casa Blanca acaba de desmentir que los objetos derribados todo este fin de semana pertenezcan a cualquier tipo de civilización extraterrestre. Pueden ser ovnis porque no fueron identificados, porque todavía no saben de dónde vinieron estos objetos tan extraños de forma cilíndrica. Esos en Estados Unidos, pero también en Uruguay se encontraron algún objeto por ahí volador. Estas extrañas luces y estos extraños objetos que estaban en el cielo de Guichón, esto es en el departamento de Paysandú, muy cerca de la frontera, unos 60 kilómetros de Paysandú-Colón, fueron vistos por cientos de personas. Lo cierto es que todavía igual no se sabe de dónde provienen los objetos que denunció el Pentágono, pero sí hay algunas sospechas de que esto se trate de una cortina de humo. Algunos analistas, muchos en realidad, hablan de que esto podría estar intentando tapar lo del derrame tóxico en Ohio. Una vez más, los ovnis son noticia, pero siempre queda la incertidumbre de si realmente pertenecen a otras civilizaciones con las que podríamos compartir el infinito universo. Bueno, la información lo que dice que son objetos no identificados. Voladores no identificados. Mira, mira esta imagen, esto es de Estados Unidos, son camiones de la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos custodiados llevándose, en teoría, una nave. Mira, esto es en el medio del desierto, patrullas policiales custodiando este camión. Ahí viene ese camión con el ovni. Con un objeto, fíjate, y la custodia policial de adelante, de atrás, ¿cuál operativo? Marquemos una diferencia entre ovni, que es una sigla que dice que son objetos no identificados. Voladores no identificados. Otra cosa es una nave extraterrestre, donde ahí sí específicamente te está diciendo que viene de otro mundo. Es una cosa completamente diferente, porque a lo mejor puede ser un satélite humano, un satélite que está volando de manera espionaje. Bueno, pero eso, Luis, eso puede ser todo, entonces. O sea, acá, yo estuve en los últimos tiempos leyendo, informándome bastante, y hay gente que ya los está viendo en serio. O sea, cada vez hay más testimonios de avistajes. ¿Vos querés saber, una persona que justamente vio un ovni y tuvo una experiencia en el año 1995, específicamente con el caso Bariloche? Jorge Polanco, nuestro invitado. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, un gusto. Bueno, comandante aéreo, es piloto de aerolíneas. Bueno, vos acabás de decir algo muy importante. Acá hay que diferenciar, indudablemente, con la palabra UFO, que es lo que usa Estados Unidos, lo que es un objeto no identificado a lo que es una nave extraterrestre. Hasta el día de hoy, en general, Estados Unidos nos ha mantenido en ascuas sobre muchas cosas. Recién a partir del 2017, que el Pentágono blanqueó la posibilidad de que había aviones navales en operaciones y detectaron y grabaron y lo dieron a conocer definitivamente, es cuando se aceptó la posibilidad de vida extraterrestre a través de naves que no saben por qué reglas físicas se mueven, que eso es lo muy importante. Nosotros no conocemos cómo una nave puede volar vertical y horizontal a 90 grados. No habría cuerpo que resista eso. A mí me tocó vivir una experiencia muy dura en el año 95 y después tuve dos avistajes más. Pero para poder separar este tema, lo que estamos viendo ahora es que el 4 de febrero, en Estados Unidos derriban un globo que sí China acepta que efectivamente era de ellos y que lo usaban meteorológicamente. Obviamente, todas las sospechas son de que es espionaje y que de alguna manera no lo pueden blanquear. Los motivos no importan, el tema que era terrestre. Era terrestre, correcto. En un primer momento se habló de algo ruso, pero después se hizo cargo China. Sí. Ahí hay que poner en énfasis lo siguiente. Estados Unidos utilizó un F-22, que es el caza de ultísima generación, el más caro del mundo, y que no se saca por cualquier cosa, tiene una misión estratégica. Lo derribaron con un misil que vale 90 mil dólares, o sea que no fue una operación convencional. Después de este derribo, vinieron tres más en el territorio, tanto americano como en el canadiense. Ahí se movilizó la fuerza aérea canadiense a través del organismo que ellos tienen, que es el NORAM. Y dos escuadrones detectan sobre el territorio canadiense otro artefacto, no definido hasta ahora, lo derriba un avión americano, no un avión canadiense, y después dos más. Ahora, una pregunta. Digamos, lo que serían las naves terrestres. ¿Atacan sobre el objeto no identificado o emiten mensajes advirtiendo que si no se identifican pueden llegar a ser atacados? No lo hacen porque hay una razón, y yo quiero que entiendan esto. Los americanos no son tontos. Si mandan un F-22, además saben que no hay manera de derribar un OVNI, porque tienen una tecnología superior en miles de años. Es que una vez que se viola el espacio aéreo, la orden es que lo bajen, no se pregunta. Pero Jorge, yo no quiero dejar pasar por alto algo, vos tuviste una experiencia en el año 95, los viste, nos querés contar. Sí, no tengo problema, no era el caso de esta visita, pero se los voy a contar, no tengo problemas en hacerlo. Eso sucedió el 31 de julio del 95, llegando a Bariloche, yo era comandante en ese momento de un 727, y llevaba 140 pasajeros, 140 y tantos pasajeros, de los cuales me entero 6 meses después que iban 33 físicos nucleares a una reunión al Balseiro. No es para dejarlo al lado eso. El tema es que yo llego a la vertical de Bariloche un poco antes, había habido un corte de luz, me comunico con el control de Ezeiza, me dicen que espere, me llama Bariloche, me dice que hemos retomado mediante un grupo auxiliar que tenía el aeródromo para darle energía al aeropuerto. Aproximo, inicio lo que llamamos el alejamiento, y ahí sí empezamos a visualizar una luz a la posición 11 del reloj. Si vos ponés el reloj, a las 11 lo teníamos al frente, una luz intensa. En un momento yo hago juego de luces con el avión, como si estuviésemos en la ruta, y la luz de ese rancha así se pone chatita, finita y se alarga. Y eso me llamó obviamente mucho la atención, porque habíamos consultado previamente y nos dijeron que no, que no había nada, que no tenían nada reportado. Bueno, inicio el viraje, y ni bien inicio el viraje para hacer lo que se llama aproximación final, se pone al lado nuestro una nave con forma de un plato sopero, invertido, de 30 metros de diámetro, que realmente ahí es cuando empezás a pensar, esto no me está pasando, no es verdad, es un sueño. Y bueno, lo tuve volando al lado hasta la proximidad del aeropuerto, en ese interín, le pido al primer oficial que le pregunte a la torre, le dije, decile que tenemos un tránsito al lado, y a él la verdad que no le salían las palabras, entonces le pregunta a la torre, y la torre le dice, yo veo una luz, pero no sé de qué se trata, o sea, lo estaban viendo al lado del avión nuestro. A todo esto llegaba a la vertical de Bariloche, un avión militar de la Gendarmería Nacional, con dos altos oficiales de graduación, que eran de la conducción de Gendarmería Nacional, y ellos estaban en primer plano en un balcón viendo la escena, que posterior ellos me quieren contar, y yo no me cuenten nada, porque yo no quiero escuchar nada, ya está. Bueno, próximo a tocar, con el OVNI al lado, cortan la luz del aeropuerto, se corta todo, el grupo propulsor empieza a acelerarse como si lo aceleraran, empieza a sacar humo, se para y se corta la luz del aeropuerto. A la torre le magnetiza todos los instrumentos, se los rompe, y yo tengo que hacer escape. En la oscuridad, en lo que se llama un dark hole, hago un escape. En el escape, la maniobra requiere de que yo al primer oficial le requiera de que me suba el tren y el flap, y yo volando el avión. Después de dar esa orden, yo veía que no se movía nada, y cuando lo miro al primer oficial lo veo que estaba así parado, sentado, me miraba y lloraba. Y lo miro al ingeniero de vuelo y también estaba sentado, los dos paralizados. Fue terrible, porque para mí fue transicionar a algo que dije, bueno, no me tengo que descontrolar, no tengo que perder el control, esto no está pasando, pero no tengo que perder el control. Yo me repetía, no tengo que perder el control. O sea, esa imagen que ustedes ven ahí, que es la aproximación a una pista de noche, imagínense de golpe. Se afaga todo. Todo oscuro, es lo que se llama un agujero negro, un dark hole. Y eso fue lo que sucedió en Bariloche, porque había estado cortada la luz. ¿Lo vio usted, el ingeniero y el copiloto, digamos? No, el ingeniero y el copiloto. Que estaban en shock. Estaban en shock. Lo vieron en el aeropuerto, lo vieron la gente de la torre. No es por descreimiento, sino... No, 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 no. A ver, hoy uno tiene un teléfono y le saque, no sé, no me acuerdo si en esa época los teléfonos sacaban. No había, sino me hacían millonario con un celular. Ahora... Eso era algo terrible. Se habla mucho que quienes tienen hasta inclusive material alienígena en la famosa... Un poco de mito, un poco no. En la famosa área 51, un lugar estratégico y dedicado a esto en Estados Unidos, dicen que es Estados Unidos quien no quiere liberar la información. Porque información hay. Yo leí mucho de este tema. Información hay, pruebas hay, pero no se sabe bien por qué Estados Unidos no quiere decir, señores, pasó o pasa esto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Querés preguntarle esto mismo? Daniel, yo he tenido charlas con gente que vino de la NASA seis meses después y una de las cosas que total no tengo nada que ocultar, lo puedo decir acá, es que hay dos razones valederas para que no lo hagan. Primero porque intercambian información. Segundo porque no la quieren compartir con nadie. Y tercero porque no estamos preparados para recibir otra realidad que es totalmente diferente a lo que nos dicen. Por eso hace 70 años que nos mienten con el fenómeno OVNI. ¿Y por qué cambió ahora todo esto, Jorge? Porque no pueden tapar más el sol con el dedo. Bueno, preguntémosle esto mismo a Adrián Sack, nuestro colega que está en Atlanta. En Atlanta, exactamente. Adrián, buenas noches. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches porque vemos que está oscurito ahí. Está oscurito, 20 y 43 en toda la costa este. Yo la verdad que un poco me divierto escuchando cómo se especula con la educación anti-shanky que tenemos en la Argentina acerca de que Estados Unidos es quien oculta cosas. Quisiera saber si saben algo de China, de Rusia, de Finlandia. Absolutamente nadie sabe nada. Lo que pasa es que Estados Unidos también tiene a Hollywood. Entonces tenemos la fábrica de fantasía también, tenemos a la NASA, tenemos a un montón de cosas aquí. Pero lo que les puedo decir es que hoy el presidente Joe Biden, para que vean a qué nivel se está tratando esto, por el interés público que hay respecto de este tema, dijo que los tres objetos derribados después del globo chino siguen siendo objetos voladores no identificados. Ufo. O sea, ahora derribados no identificados, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede darse mayor información sobre lo que encontraron. No son globos chinos, claramente. Creen, especulan con que pueden haber sido globos, pero ¿por qué no lo dicen? Porque no hay un reporte oficial por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, oficial y público. No significa que no haya uno oficial y secreto también, que digan qué es lo que encontraron al derribar a estos objetos voladores no identificados. Lo que dijo Biden es, no provienen de China, no eran naves de vigilancia. Lo que sí dicen es que creen que pueden ser naves de investigación o incluso de recreación. ¿No? Pero, fíjense el vocabulario que utilizo. No entiendo que es recreación. Es por la conferencia de prensa. Y recreación podría ser simplemente un dron gigantesco que está tratando de obtener imágenes, medio raro esa altura que obtenga imágenes, ¿no? Porque estamos hablando de 12.000 metros de altura, que puedan captar sobre la superficie, justamente, imágenes inéditas. Adrián, fueron todos interceptados a altitudes donde vuelan las aeronaves comerciales, entre los 30 y 35.000 pies de altitud. O sea que podían generar un daño, por eso mismo los derribaron y además están tratando de recuperarlos. Lo que sí, yo estoy tratando de hacer entender, es que no tiene nada que ver con ovnis esto, que es otra cosa, que lo que realmente sucede con lo que es la investigación ovni, Estados Unidos a veces no comparte toda esa información, como no la comparte China porque nunca supimos nada, pero ya tienen, ya llegaron a la Luna, ya tienen bases, tienen bases en todos lados, y también tienen intereses que indudablemente no sabemos cuáles son, porque son de los que menos sabemos. Ahora viene la otra, hay un conflicto entre China y Estados Unidos geopolítico que nosotros todavía no sabemos cuál es el alcance. Y en el medio se mezcla este tema de los globos, los ovnis, y la gente, como decís vos, por ahí fascina. Es entendible. No, no, desde luego que hay fascinación y desde luego que hay mucha tensión. Yo estaba escuchando el informe previo que hacían, que decían que lo hacían para ocultar lo del descarrilamiento del tren que produjo emanaciones tóxicas. Yo les puedo asegurar que no se ha ocultado nada de eso. De hecho, estuvo bien alto en la agenda junto con el Globo, solo que los medios argentinos, algunos medios argentinos que informan sobre Estados Unidos llegaron muy tarde, llegaron como una semana después del derrame, y crearon entre los tuiteros argentinos una psicosis de ocultamiento de información que no es tal. Pasan con muchas cosas, entre otras cosas con el fenómeno ovni, esta decodificación particular que se hace en la Argentina y en otros países de Latinoamérica. Pero la verdad es que, bueno, supuestamente después de disparar estos misiles, creen, una de las hipótesis que dicen por lo bajo, uno de los oficiales del Pentágono entrevistados por Fox, es que hayan destruido pruebas, porque el misil, el último que se disparó a este objeto volador no identificado de forma octagonal, era un misil Sidewinder que cuesta, no 80 mil, 400 mil millones de dólares, y tuvieron que disparar dos, porque el primer disparo lo erraron. Entonces es un papelón, 800 mil dólares, en derribar un objeto que es del tamaño de un auto pequeño, que es todo lo que se sabe, y todo lo que se sabe no es lo que investigaron al encontrar los restos, porque supuestamente no los encontraron, es lo que, parte de las discusiones entre los pilotos, sobre lo que eran, ni los pilotos parecen estar seguros en la transcripción de las conversaciones, de qué se trataba eso. Por eso el misterio sigue acá. La Casa Blanca descartó que fueran extraterrestres, pero sigue, seguimos hablando de ovnis, o como se dice ahora, fenómenos aéreos no identificados, ya no se dice más UFO, es WAPS ahora, ¿no?, en inglés. Pero la verdad es que no pueden decir nada, porque según dicen, destruyeron pruebas al disparar misiles tan poderosos. Igual si hay países que son potencias y tienen las herramientas, los medios económicos, la tecnología, vienen investigando de que fueron a la Luna, mandan satélites, son las potencias, son Estados Unidos, Rusia, China, Corea y quien fuere. Y no puede ser que en 100 años de historia no pongan arriba de la mesa para que todo el mundo se entere un informe de algo. No hay nada, no puede ser. Algo están ocultando, o me equivoco, Adrián. A ver, yo soy bastante racional, soy muy escéptico, creo que debe existir vida extraterrestre, pero no creo que haya habido ni un solo contacto con la Tierra, en lo personal. Ah, bueno, pero ya porque no crees. No todo... ¿Qué? No, yo no creo, honestamente. Que haya habido contacto. Sí que exista vida en otro lugar, el universo es infinito, es muy raro que no exista. Pero yo en particular, te digo, no todo es Sherlock Holmes y Scooby-Doo, viste, que todo lo explicaban por la razón. Hay fenómenos paranormales, hay cosas que no podemos explicar, pero esto, bueno, es una cuestión personal. Muy bien, Adrián, entonces muy completo informo desde Atlanta, con toda la visión y la vivencia que tiene Estados Unidos con respecto al tema del fenómeno ovni. Lindo encontrarnos como siempre, un beso. Bueno, un gusto. Uno cree en lo que ve, ¿no? Y esa es una dificultad, porque el universo, como bien describió Adrián, es infinito, y el hombre es nuevo en el espacio, absolutamente nuevo, hasta donde puede ver el ser humano es nada, en esta extraordinaria dimensión. ¿Le creemos a Jorge o no, entonces? Pongámonos de acuerdo. No, no, yo quiero que cierres Jorge. Porque si acaba de narrar un testimonio en primera persona, y nosotros decimos, bueno, la verdad, sí, pero es de Hollywood, no te creemos. Bueno, después de 26 años nos viene para que vos me creas. No, no, pero por eso te digo, yo te creo. Yo, con Parso, creo, existe. Francia, que es uno de los lugares donde mejor se investiga, al igual que en Uruguay, tiene una lista de 500 eventos, entre los cuales yo no sabía, me distinguieron hace un tiempo, me mandaron un libro donde estoy entre los 500 eventos, por el hecho, según ellos, de que yo adopté lo que hay que hacer. O sea, me compenetré en el vuelo, no me distraje, hice lo que tenía que hacer, porque no todos están preparados para recibir una cosa de esta, y hay que entenderlo como tal.